Muy bien, continuemos con más, con más disfrutos, ahora voy a hacer una punta, el nuevo personaje de Dragon Ball Super Game, sí, el nuevo personaje de Dragon Ball Super Game, sí, el nuevo personaje de Dragon Ball Super Game, ya salieron las imágenes y ya no puedo hacerlas, no, tengo las imágenes, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo lo hago, en esta hoja de rehuso. Ah, ya se acabó, hoy, sí, 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 estamos muy pronto a estas acciones, vean cómo lo hago, eh, el antiguo, primero, esto, el cuarto de ganar, ¿qué sería esa parte? Un saludo, un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!